¡Uy! ¡Hay algo adentro! ¡Oh! ¡Un escorpión! ¡Hagamos un monstruo de calabaza! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que quieres? ¡Truco o trato! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Soy una bruja! ¡Dame dulces! ¡Ok! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quizás globos? ¡Dame globos porfi! ¿Globos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mis globos! ¡Payaso malo! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Piruleta! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Yummy! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Oh no! ¿Dónde está mi cabello? ¡Dulces! ¡Malos! ¡Mal disfraz! ¡Malos! ¡Dulces! ¡Ya no quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Mi favorita! ¡Elsa! ¡Ew! ¡Hola, mi pequeño hermosa! ¡Truco o trato! ¡Dame dulces! ¡Ah! ¡Dulces! ¡Adelante! ¡No quiero ser calabaza! ¡Dame dulces! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Dulces, dulces! ¡No soy calabaza! ¡Soy una princesa! ¿Los dulces serán ricos? ¡Probemos! ¡Son muy pequeños! ¡Uy! 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 ¡Mis dientes! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Ojos! ¡Uy! ¡Malos dulces! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Iré a intentarlo una vez más! ¡Hola! ¡Este! ¡Lindo! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Está mordiendo! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Truco o trato! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Amo este traje! ¡Parezco una princesa mexicana! ¡Esqueleto! ¡Dame dulces! ¡Gracias! ¡Dulces, dulces! ¡Guau! ¡Este es el único traje bonito! ¿Tal vez los dulces sean ricos también? ¿Bichos? ¿Bichos? ¡Aaah! ¡No, no! ¡No se puede comer! ¡Esto es comestible! ¡Una piruleta! ¡Uy! ¡Hay algo adentro! ¡Aaah! ¡Un escorpión! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es un poro! ¡Ew! ¡Uy! 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 ¡Dulces malos! ¡Disfraz malo! ¡Mmm! ¡Lo intentaré de nuevo! ¡Vamos, auto de princesa! ¿Un gorila verde? ¿Truco o trato? ¡No mientas! ¡Dulces normales! ¡No, no, no! ¡No! ¡Adelante! ¡Guau! ¡Parezco una Barbie! ¡Guau! ¡Dame dulces! ¡Ah, dulces! ¡Gracias! ¡Me encanta este disfraz! ¿Probamos los dulces? ¡Gomitas! ¡No! ¡No más dulces! ¡Tal vez solo un poco! ¡Solo un poquito! ¡Soy una vaca! ¡Me mintió de nuevo! ¡E incluso tengo una cola! ¡Nastia! ¿Qué pasó? ¡Hoy ha sido mal Halloween! ¡Hagamos un monstruo de calabaza! ¡Sí, vamos! ¡Será así! ¡Aquí hay calabazas! ¡Las calabazas! ¡Elige! ¡Voy a ser el más hermoso! ¡Esta! ¡Ah! ¡Listo! ¡Pongamos los dientes! ¡Sí! ¡Wow! ¡Muy aterrador! ¡Muy lindo! Escríbenos en nuestro Instagram ¡Qué calabaza es mejor! ¡La mía es mejor! ¡Porque esta es una chica! ¡Wow! ¡Sí, hermosa! ¡Suscríbete a mi canal y dale like! ¡Adiós! ¡Adiós!